Mi nombre es Wale y ahora estamos aquí en Fornite para ver mapas de terror, sí, sí, vamos a ver mapas de terror en esta ocasión, bueno tengo los mapas puestos, así que fijaros como la otra vez, fijaros el código que voy a poner, de acuerdo, además también el código estará encima de lo que es el vídeo, pero bueno vamos a empezar, así que el número número uno, sí, ahí está el número uno, número uno colega, vale a ver este mapa, este mapa trata de paradoja por lo que veo, tengo que ponerle este código, atentos atentos el código, dice el principio de la paradoja, tú te despiertas en una cabina extraña y dices que ha pasado, bueno estamos en paradoja aquí, aventura escapar, terror y misterio y por lo que creo me parece que puedes jugar solo, vale en este mapa es para una persona me parece, a ver, vamos a ver, a ver, se supone que estoy en esta casa, hay una paradoja, el cielo es más falso que nunca, eh, que es esto, vete a la cama, ¿dónde estoy?, ¿dónde estoy?, ¿eh?, hemos cambiado de cama, hemos cambiado de casa colega, espérate un momentito, pero, pero, vale, hemos, nos hemos metido en un sitio diferente que es otra casa, ¿de acuerdo?, se supone que esto tiene que estar oscuro, pero aquí brilla más que, dios mío, eh, a ver, tenemos que salir de aquí, ¿no?, ¿tú qué es esto?, ¿qué es eso, colega?, es un oso, hay que interactuar con el oso, está preguntándome por qué tengo ping cero, ¿por qué hay una cámara aquí?, extraño, tío, vale, es un puzzle de terror, supuestamente, así que el puzzle significa que tienes que encontrar las cosas, ¿vale?, así que, podéis probarlo vosotros, acordaros de que este mapa es en solo, ¿de acuerdo?, es un puzzle, ¿vale?, es simplemente eso, el susto, pues, si lo encuentras me avisas, ¿de acuerdo?, pero al parecer es parte del mapa de, uno de los mapas de terror que existen en Fornite, ¿de acuerdo?, acuérdate deseoso y me comentas que te ha dicho, ¿vale?, de acuerdo, a ver, número 2, el segundo mapa, señores, el segundo mapa trata sobre escapar de la cueva de la reina, esto parece una hormiga, creo, así que, bueno, ya sabéis, señores, yo os pongo el código aquí, vosotros lo apuntáis y el código se mantiene en la pantalla, me escapa del nido, vale, eh, ¿teemos 26 segundos?, ¿qué pasa?, ¿qué?, ¿qué?, ¿qué está pasando?, ah, vale, 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 ya lo pillo, vale, 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 vale Siguiente mapa, el siguiente mapa es un lugar tranquilo, el código es el siguiente, este es un lugar tranquilo, vale, bienvenido, lanzadores de espíritu, un lugar tranquilo te espera, o pues venga, iniciamos, vale, iniciamos, vamos a iniciar, vale, tenemos nada de vida, si os fijáis, 2 de HP, vamos a ver cómo es el ambiente, vale, acordaos de que tenéis que meterlos con gente, si puede ser, creo que en este también hay que meterse con gente, de acuerdo, uff, no está nada mal el mapa, eh, la entrada, bienvenido espíritus, cazadores de espíritus, creo, es muy peligroso estar allí por mí mismo, pero confío de que tú estarás en un lugar tranquilo, vale, La última visita conocida del espíritu cazador fue en esta ciudad, en esta carretera El espíritu es rápido y muy peligroso El espíritu puede ir en contra tuyo ofrecerte regalos y ofrecerte, si te ofrece regalos, perdón, no puede ir en contra tuyo, perdón Cuidado, si encuentras regalos el espíritu, por el espíritu, todo lo que haya tocado el espíritu podrá lentamente adentrarte en su recurse, vale, en su maldición Tú solo tienes una vida, eso es obvio, creo, así que resguárdala, resguárdala, la maldición del espíritu puede revertirse tan pronto como se reviva Se ha revivido No puede pasar Eso es todo lo que tengo para ti Es esto, es spam, código Wully Creo, creo en ti, cazador de espíritu, protege el lugar tranquilo Vamos a ver qué pasa El lugar tranquilo, ya la repetiré como cinco veces, a ver qué más Hostia, no está nada mal ambientado, bueno, simplemente niebla, tío A ver, qué es esto Es un mapa que no tiene techo, es increíble Vale, qué más No me quejo del mapa, el mapa está genial, eh Ha sido atrapado, corre y busca los regalos para ofrecerle al espíritu En serio, espérate Vale, el inicio ha estado genial, la entrada ha estado genial Así que colega, tienes que buscarlo por tu cuenta, este mapa Tienes que probarlo y si te ha gustado, pues ya me avisas y no pones en comentarios, de acuerdo De acuerdo, el siguiente mapa es... Urset Forest, vale, que significa bosque maldito Este creo que me suena Me suena incluso haberlo puesto en el anterior Bueno, esperemos que no sea así, si no tendría que descartarlo Vamos a poner el código, ahí lo tenéis Creo que me suena, eh Bueno, igualmente lo vamos a poner Vale, el... ¿cómo se llama esto? Cursed Forest El bosque maldito Tenemos aquí que sale con uno de vida, así que... Atento a eso Atento a eso El coche se ha roto Y debería buscar ayuda ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy en un bosque cerrado Vámonos al bosque en vez de la carretera Venga Venga, vamos al bosque Mira, busca por ayuda Sigue el trail Vale, a ver Necesitamos traducción en español, eh Sigue la ruta Mira el mapa Mira el mapa para inventario ¡Oh! Por fin un mapa en fornite ¡Hostia! ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado? ¿Alguien ha bostezado? Puede ser ¿Y los árboles bostezan o qué? Bueno, venga Dice Estas maderas Están en el camino Busca una sierra Para romperlas Pero si puedo subir por la piedra Y saltarlo ¡Dios mío! ¡Vaya movida! Una sierra Tengo que buscar ahora ¡Oh! Mira, aquí está la sierra Hay una cabina en las... ¿Cómo se llama? En las maderas Sí, sí Pero en mi sierra Vaya, bueno, vale Vamos aquí A ver qué pasa Usa la sierra ¡Oh! Esta música tiene árbol Digo Este árbol tiene música, tío Vale, vale Un fail de palabras A ver Acabo de escuchar historias Sobre este bosque Muy bien ¿Qué historia trata? Un camino también tiene historia Por lo que veo ¿Qué está pasando aquí? El árbol se mueve ¡Ah! Pero aquí hay gente mirando ¡Ah! Mira Son... ¿Cómo se llama? Son espectadores, ¿no? Ah, bueno Hola ¿Qué es eso? Parecía como un monstruo Pero los monstruos no son reales Así que Seguiré buscando ayuda En una zona oscura De acuerdo ¿Qué es esto? Fuego rojo Indica Una ruta que está prohibida Y que puede ser desbloqueada Recoge una reliquia de oro Para desbloquear El puente Muy bien Una reliquia de oro ¿Me estás diciendo que tengo que tener Tengo que encontrar oro Antes de meterme Por un puente de madera Muy viejo No está nada mal La ambientación genial Esto hay que verlo por la noche Colega Así que Te voy a dejar con la duda Para que te puedas meter este mapa No está nada mal Eso sí Búscate el oro Búscate oro colega Porque necesita solo para pasar este Este puente ¿Vale? Así que venga De acuerdo Como quinto mapa Quinto mapa Esto al parecer Tiene como Este mapa Me lo vais a agradecer Si es que es bueno No lo sé si es bueno o no Pero bueno Ahí lo vais a tener Este mapa Tiene cuatro capítulos Es decir Tiene cuatro mapas Por decirlo ¿De acuerdo? Piggy chapter O sea Él juega como Piggy Dice En Fornite Ahora mismo Juega a diferentes modos Y encuentra todos los ítems Para escapar ¿Podrás escapar? Piggy Juega No pidas ninguna actualización ¿Empezamos? Dios mío Esto espero que no tenga copyright Tío Ah vale Puede girar capítulo 1 Vale perfecto Menos mal Vamos a ponerle Normal Venga Escena de inicio Vale vale ¿Qué ha sido ese sonido colega? Oh no Hay que salir de aquí De repente aparezco en la cama Venga ya Piggy aparece en 20 segundos Bueno pues hay que jugar ¿Cómo se llama? Con amigos creo Sí sí Tienes que correr de aquí Buscar una escapatoria Buscar una salida Como sea Todo está cerrado En este lugar Piggy se acerca Colega Piggy Se acerca Una curación Para una persona Que tiene Un punto de vida Ah Me ha aparecido Mira es que ha aparecido Piggy Ha aparecido Piggy Tío Pero que me está diciendo Estoy escuchando Este es Piggy Ya Hostia Vale este es Piggy ¿No? Vale vale Ya lo pillo Vale por cierto Piggy Se mueve rápido ¿No? Por lo que veo Acuérdate que este es el modo Normal Imagínate Modo Modo Pesadilla Ese es Piggy ¿No? Bueno hola ¿Qué tal Piggy? En tu casa ¿No? Vale pues este es el mapa De terror De De Fornite Vale es un mapa De terror Que existe en Fornite Así que Bueno no está Nada mal Vale es Es un puzzle Eso sí No podemos saltar Obviamente Lo curioso es que Piggy Ha aparecido Y luego se ha ido ¿Dónde está Piggy? Piggy Piggy tío Está por aquí tío ¿Dónde me estás visitando? ¿Dónde está Piggy ahora? Hola Vale estamos afuera Por lo que veo Qué bonitos ojos Colega Esos son ojos ¿no? Vale vale Pues Bien Allá chaval Venga ya Tiro Me estoy quedando todo loco ¿Eh? Me estoy rayando Tío ¿Pero qué es esto? No pasa nada colega Que hay una ventana Una ventana en la cual No puedes pasar Vale no puedo pasar Por ahí ¿Sabes por qué? Porque si paso Muero directamente Así que Corre rápido ¿no? Vale Hay que tener en cuenta Que te puede pillar Pero ¿por qué se queda ahí quieto? Esto está bugueado tío Hola 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 Piggy ¿Cómo estás tío? Usado para escapar Piggy Yo creo que lo sabía tío Vale vale Bueno pues eso De esto va ¿Cómo se llama? El mapa ¿vale? Mapa de terror Así que disfrútalo colega Vale El siguiente mapa es Escapar del carnaval Lo curioso es que Rima en español Pero no en inglés tío Vale Porque en inglés dice Carnival Escape De repente Las puertas se cierran Y misteriosamente Están bloqueadas En todo mapa de terror La puerta nunca funciona Vale adelante Se supone que hay una puerta Y tengo que Me oye esos sonidos tío Vale tengo que El chiste habrá sido bueno ¿No? Supongo No sé que le ha pasado Pero bueno Vale voy a seguir avanzando Está cantando algo tío La cueva de los espejos Ay la chaval Como sea Tenía que haber puesto Uy 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 Tengo que ponerme aquí El X Rey ¿no colega? El RTX perdón Quiero ver si este La zona de los espejos Vale me he puesto RTX He cambiado el PC He abierto el PC Somente para poner El RTX Así que colega El PC está ardiendo Ahora mismo De acuerdo Ya lo estoy viendo ahí 50 y O sea 60 FPS vale Pero está el PC ardiendo Va a 75 grados señores Bueno Este se supone que es La cueva de los espejos ¿no? Si bueno Y la cueva de las sombras También Es que yo no me veo Reflejado aquí Está todo borroso Vale Nos vamos de aquí Y ya está ¿Eh? Espera He salido por aquí ¿no? Si si He salido por aquí No he dicho nada Bueno Entonces ¿qué? Ah que tengo que salir de aquí Bueno Ahí dice número 3 A ver Ah tengo que encontrar La llave Vale Bueno Pues es interesante Este lugar Ahora mi pregunta Se supone que este es Un top de mapas de miedo ¿no? Pues aparte del Del chiste ese Que os he escuchado antes Pues no sé Donde hay miedo aquí Bueno Vamos a ver esto El cohete de Darrandi Lo siento Este 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 lugar Está debido Está cerrado Por peligro Bueno Se puede entrar ¿no? Pues no entro El túnel Del amor Oh Curioso El túnel del amor Vamos a ver De qué trata esto Se supone que este Es un mapa de terror ¿no? Vale Número 2 El túnel del amor ¿Puedo coger mi barcaza? Creo Vale No la puedo coger ¿Qué es eso? Vale Entendido Ah vale Vale Supuestamente estoy En el barco ¿no? Vale Esto es el túnel Del amor Por lo que veo ¡Hortia! Vale Vale Ha dado un poquillo De ¿Cómo se llama? De efecto de sonido ¿Vale? Así que Aquí no hay amor Aquí hay oscuridad Una luz en la sombra A ver ¿Qué es eso? ¡Hortia! ¡Hortia! Vale Muy bonito Señores Eh Pues tiene sus sustos ¿Eh colega? Esto Ponte Ponte esto En la noche Para que disfrutes ¿De acuerdo? Pues no está nada mal ¿Eh? No está nada mal Colega Y el Efecto Y el efecto visual También Tía ¿Qué pasa aquí tío? Vale Me sigo moviendo Vale Perfecto No puedo seguir ¿Qué pasa? Quiero avanzar Quiero meterme Vale Vale El túnel del amor Vale Bien Eso está entendido Ah vale Vale Bueno Eso es colega Y hay más cosas Para ver Por ejemplo Lo que es el ¿Cómo se dice esto? La montaña rusa También por lo que veo Hay una especie De montaña rusa Y más cosas Que podéis ver En este mapa De acuerdo Bueno Por fin un mapa Que da miedo Bueno No da miedo Pero da un El sustillo Vale El siguiente mapa Se llama Casa de la Tormenta ¿De acuerdo? Acordaros Hay una casa Y una tormenta Es básico El nombre No Bueno Vale El nombre está genial Vale No vamos a decir Que es básico Tío El nombre está genial Y punto Dice Trabaja en conjunto O busca solo Para descubrir El misterio De la familia Price Bienvenido a casa De la tormenta Después de andar En lo que parece Horas Tu cuerpo Empieza A sentirse Cansado Empiezas A buscar Por algo Para mantener Para quedarte Por la noche Vale Perfecto Buscas en plena oscuridad Mapa de miedo Colega Tú rápidamente Ves al rabino Mirando Que no hay más lugares Para cruzar Cuidadosamente Desciendes En las negras Profundidades ¿Esto qué es? ¿Qué es? Bueno Yo desciendo Cuidadosamente Claro Le paso un pequeño Un pequeño De parkour O sea Un poco de parkour ¿Vale? O sea Cada vez más oscuro ¿No? O sea Aquí no se ve nada ¡Hostia! Dios mío Bueno Para ser como sea Mapa de terror Pues podéis dar Vuestra opinión De acuerdo Lo que sí Os dejo la entrada O sea Lo primero que es esto Es un pequeño parkour Por lo que veo Al principio Y luego continúa De acuerdo Me comentáis Si os ha gustado Este mapa o no Pues ya veremos Los comentarios Al parecer El parkour es largo Así que bueno Mucha suerte Para las personas Que quieran probar Este mapa De acuerdo El siguiente mapa Dice Cabeza de sirena Creo Si Siren Head Cabeza de sirena Este mapa Es una historia Basada En la criatura De Trevor Henderson Cabeza de sirena Juega como Alex Para Ver El horror Descubierto Single player Vale Un jugador ¿Qué es una carrera Acaso? He visto un coche Cabeza de sirena Vale Bueno está oscuro Perfecto Es lunes Por lo que sale aquí El teléfono está sonando Hola Hola Alex Es mamá ¿Cómo estás ahí? Oh Estoy teniendo Gracias por preguntar ¿Cómo estás tú? Estoy bien querido Estoy muy bien ¿Has encontrado trabajo ya? No mamá No acabo No acabo de encontrar trabajo Pero estoy intentándolo ¿Sigues Yendo al psiquiatra? Sí Estoy mirándole Gracias por Comprobarlo madre Te amo Una pregunta Antes que nada Esto ha sido Esto ha sido una llamada Ya de por sí Nos dice De que estamos Con El requerimiento De ir al psiquiático En ciertos días ¿Vale? Así que Hay que tenerlo en cuenta Está bien montado La cocina Estamos saliendo al garaje Por lo que veo Ir al trabajo Cojamos el coche Radiofrecuencias Funcionando A ver He cogido un trabajo Que supuestamente era de No puede ser Bueno aquí está el manual ¿No? Ah va Vigilante ¿Vale? Es el vigilante del parque El parque El vigilante El trabajo de vigilante Del parque es simple Tienes que asegurarte De que no hay ganada Sospechoso por la noche En el parque local Estás seguro De contestar Cualquier Frecuencia de radio Y llama Por ayuda Si las cosas Se van Fuera de De las manos ¿Vale? Bueno Buen trabajo Por cierto Así que creo que esto Va a tardar Va a tardar tiempo En hacerse Así que Podéis verlo vosotros El mapa Colega Y Esa es la cabeza De la sirena Así se llama Vale señores El siguiente mapa Dice Que se llama Buscar A Penny Buscar A Penny A Pennywise Y la de ahí sale Pennywise Encuentra Las 15 monedas ¿Cómo se dice? Dice Coge las 15 monedas En este capítulo Uno Inspirado El mapa Inspirado Vale Se supone Que estamos En un sitio Que parece Como si fuera Lo de Slenderman Pero Hostia Pero es de Pennywise Así que Tenerlo en cuenta Estamos en una casa Cosa más rara Pensaba que había visto algo Pero Vale vale Hostia Vale vale Ya pensé Solo son animaciones Hola Walli ¿Qué tal? No hay nada tío Solamente es un lugar Donde ha pasado Mucha Vegetación Vale Vale pues Venga Vamos adentro Nos adentramos Señores Está curioso Este mapa Sexto A ver Bueno Vamos a salir Hay dos puertas Vale Se supone que aquí Ha caído alguien Se ha caído De la ducha Muy bien Vamos a seguir mirando Eh Y guardabasura Al lado de la puerta Vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Colega Por la puerta Donde entramos Y siempre Cerras la puerta Al salir Vale 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 Hay otro acceso Otro lugar Ah si Creo que si Creo que si O bueno Me he quedado Con el creo No no Pues el mapa Es largo Vale El mapa Es largo A la chaval Dios mio No puede ser Vaya locura ¿No colega? Vale en fin Solo dice dos letras Tío No hay dos letras Nada más Solo hay dos letras De acuerdo Esto no Esto como va a dar miedo Dos letras Tío La persona sabe escribir Y ya está Simple Vale El acceso es Curioso De acuerdo Hostia Hostia Este ahí Vale 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 Peligro Estás entrando En una zona Que puede asegurarte Una nueva zona En la cual Se asegura Que tú has Asegúrate De haber conseguido Las siete monedas Antes de entrar De acuerdo Así que bueno Os dejo con la duda Vale De que Que pasaría Si no tienes Las monedas Antes de entrar En este lugar La casa de It De acuerdo Colega Así que Este es el mapa De terror Vale El siguiente mapa El siguiente mapa Es El zombie escape Escapar de los zombies Esto Hombre De terror De terror Esperemos de que Sea mejor que el otro Pero No lo creo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que pasa En este mapa Pero bueno Es el mapa Número 10 De acuerdo Si os gusta Que pusiera Más mapas de terror Pues me avisáis Vale Pondré La fuente De donde he sacado Estos mapas En la descripción Así que veamos Este Vale Vale Este me suena Es como Dificultad fácil Creo que es Una torre Me parece Es que Soltamos este Y nos vamos Al siguiente Os regalo El número 11 De acuerdo Porque el 10 Lo podéis ver vosotros Ya que Creo que lo he puesto En el En el top Anterior De mapas De Fortnite Pero bueno Vamos a ver este A ver Es que ya Con lo de id Bueno Vamos a ver este Perdido En lo desconocido Uno o dos jugadores Tú estás En un avión A través de las montañas Cuando no hay nada Cuando no hay Ningún lugar En donde Fuera de O sea Fuera de cualquier lugar Vale Tu avión Se ha Estrellado En el bosque Pero tú Prontamente Realizarás algo Malvado aquí Creo que puede empezar ¿No? Si Mapa VR Entiendo eso Hola Chaval Ahora entiendo Lo del mini Mapa Tío Ah Hola pasajero El vuelo 378 Tiene importantes noticias Ah Estoy en un avión Ahora estamos Insolados Y en un bosque Muy largo del mundo Más largo del mundo Me puedo mover Ah De acuerdo Por fin Jugar a Fornite En primera persona Dios mío Ya era hora Vale Nos hemos chocado Señores Ayuda Sonido explosivo Se puede escuchar Ah mira Se está quemando El motor De un avión Creo que también Se puede ver eso En youtube Sí Mayday Mayday Día de mayo Día de mayo Nos vamos abajo Día de mayo Sí sí Dicen Vale Ya se ha destrozado Ya Pero ¿Qué? Tú de repente Te has despertado Y te has dado cuenta De que solo quedas Eres el único Que queda en vida Dios mío El avión se ha estrellado Señores ¿Os acordáis del vídeo Del top 10 De mapas de Fornite? Pues este era Este era el avión Que había usado De acuerdo Y ahora se ha estrellado Este es el nuevo mapa Cólera Dios mío A ver Vamos a ver Que tenemos que Tenemos que escapar De aquí ¿No? Perfecto Un árbol me impide moverme Curioso Mira Qué bonito avión Vale Sí Tenemos que irnos Por esta zona Supongo Acuérdate que Se supone que yo Soy el único Que ha quedado con vida No hay nadie más En este lugar Y hay que escapar De aquí Rápidamente Eso sí Si encuentro Un espantapájaros O dos espantapájaros Pero si Alguien ha hecho Botellón aquí Tío Yo no sé Por qué tengo que tener miedo Mira el espantapájaros Cólera ¿Qué ha pasado? He escuchado algo ¿Qué es esto? Hostia Ayuda Ayuda Pero no estaban De botellón Tío Extraño Suena aquí Tío Suena aquí algo Hostia ¿Y sangre? Eh Hostia ¿Qué es esto? Un sangre Que se ha quedado Más falsa Colega Pero bueno Curioso este ¿Cómo se llama? Este espantapájaros Muy diferente A los demás Sí Todos son iguales Todos son hermanos Tío Excepto este ¿Este qué? ¿Es el líder o qué? No puede ser Colega Vamos a ver Bonito botellón ¿No? Todo el mundo Abre las manos En señal de amistad Vale ¿Esto qué es? Es la casa de ellos Creo que es su casa No estoy seguro Vale No he dicho nada Yo creo que viven En una casa de madera ¿No? Eh Mira O sea Después del botellón Han sacado al perro Y han sacado Los cubos O Los cubos Han salido Qué extraño Bueno En fin Luego trajeron sus coches Y los pusieron encima Uno encima de otro Vale Perfecto Así se ahorra el espacio Vale Vale Y esta es la casa En la cual Supuestamente Han venido Vale Perfecto Entendido Curioso Está descansando la luz Por lo que veo Se sienta bien Vale Este es el motor De ellos Toquemos la puerta Obviamente Acordaros Nos hemos Nos hemos estrellado O sea Nos hemos estrellado En un bosque Nuestro avión Se ha estrellado En un bosque Vale Así que vamos a tocar La puerta De este bosque O sea De esta casa Que está en el bosque Tocas la puerta Y está Vale Hemos No hemos tocado la puerta Hemos destrozado La puerta Mejor dicho Hola 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 Es aquí el oso Dios mío Pero ¿Qué es esto? Una lámpara sentada Un oso durmiendo Hola 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 Bueno Por lo menos Tendrán De sed No van a morir El botellón Ya sé de dónde viene Colega Así que Venga Sigamos Curiosa cubertería Perdón Curiosa vajilla ¿No? No vajilla Curiosas Curiosos jarrones Mejor dicho Y curiosa mesa Perfecto Yo creo que la lámpara tenía que haberlo puesto aquí Pero bueno No pasa nada El mapa Vale Sigamos A ver Mientras La entrada es un dormitorio para el oso Eso está claro Tenemos un acceso por aquí ¿Qué ha pasado? Abrimos la puerta O sea Abrimos El armario Armario no La estantería Oh dios mio Necesitamos salir de aquí De este lugar Ahora mismo Los pobres espantapájaros Vámonos de este sitio Demasiado rojo Tío No puedo salir Vale Vámonos de este sitio Vámonos ya de aquí No me interesa ese cuadro Así que nos vamos de este lugar Hostia Hostia Este sí que me ha dado Este sí que me ha dado miedo Bienvenido a tu pesadilla Colega ¿Quieres continuar? Pues métete Métete a este mapa Colega Este sí que ha dado Ha dado temple Que colega Así que os dejo Os dejo como se llama En la descripción Los números de mapa Espero que los pueda dejar O por lo menos los nombres Si vosotros apuntáis El número del mapa ¿Vale? Yo lo he puesto en el vídeo ¿De acuerdo? Pues sí Código Wally Código Wally Y uniros al Discord Seguidme en mis redes sociales Y nos vemos colega Muchas gracias por estar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!